¿Qué es la virtud de la fe? El Espíritu Santo del Antiguo Testamento es una espera del Mesías, una espera en la fe, en la fe de la Palabra de Dios que le había prometido el Mesías. Y nosotros en Adviento estamos igual, esperando al Mesías. El Señor ya vino, pero obviamente nos preparamos para que nazca de nuevo nuestros corazones, para vivir de una nueva manera su venida. Y podemos tener pecados contra la fe, que por ahí no los vamos a ubicar tan fáciles. Por eso quería hablar de este tema, porque los pecados contra la fe son los más graves. Entonces, exceptuando la desesperación total o el odio directo y formal a Dios, que prácticamente eso se da en el infierno solamente, exceptuando eso, los pecados más graves son contra la fe. San Agustín va a decir, citado por Santo Tomás, que el pecado de la fe encierra en sí todos los pecados. Y Santo Tomás va a explicar así, por qué la gravedad del pecado contra la fe. Es grave, dice, y es el más grave, debido a que una cosa, un pecado, es mayor en la medida en que nos separa más de Dios. Y el pecado contra la fe nos separa hasta de su conocimiento. Si uno peca contra otra virtud, pero sigue teniendo fe, tiene todavía la raíz para volver a Dios. Y si no, si peca directamente contra la fe, es como que corta la raíz de ese volver a Dios. Los pecados, entonces, pueden ser graves o veniales, pero dentro de esa división esencial también puede haber un más y un menos. Tengamos cuidado, entonces, de no pecar contra la fe. De no tener, es decir, ideas, afirmaciones contrarias a las que Dios ha revelado en Su Palabra, en el Magisterio de la Iglesia, o los padres también de la Iglesia. La revelación como la conocemos. Si uno puede revisar y dice, yo opino esto, y la Iglesia, el Magisterio, los santos padres, la Sagrada Escritura opinan otra cosa, eso es un pecado contra la fe. Yo no puedo tener como cierto algo que Dios no tiene como cierto. Uno puede decir, bueno, pero es algo, es un detalle, es algo pequeño. En realidad, en esto no hay nada pequeño. ¿Por qué? Porque lo formal en la fe, el motivo que me hace creer a mí, no es si lo que Dios me dice yo lo veo como razonable, porque en definitiva, si no, yo sería la medida de la fe. Lo que me hace creer en Dios es la autoridad del que revela que es Dios. Entonces, si yo en alguna verdad no creo, rompo, por así decirlo, lo formal de la fe. ¿Por qué? Porque si no le creo esto a Dios, ¿por qué le voy a creer esto, 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 esto? Yo tengo que creerle todo a Dios, porque es Dios, justamente. También puede ser que uno falle, a veces no sabe qué opina la Iglesia, qué opina la Revelación, la Escritura. Bueno, para eso tenemos que formarnos. En este sentido les voy a dejar debajo de este video un link, en la página del Teólogo Responde, del Padre Miguel Ángel Fuentes, donde hay cientos, miles de respuestas a consultas de hombres y mujeres de nuestro tiempo. También pueden hacer ustedes consultas, si desean, sobre temas de fe y moral tan importantes para iluminar. Nuestras conciencias. Y bueno, y ahí comparar, a ver, ¿qué opino yo y qué opina Dios? ¿Es más grave un pecado contra la fe que un pecado de homicidio, que un pecado de robo? Uno dice, eh, ¿cómo puede ser? Sí, es más grave. ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo recién. Y nos suena un poco raro, porque vivimos en un mundo donde no es que se vive la fe, no es que se respira la fe en la sociedad, se respira un naturalismo. Es decir, las cosas naturales, pero no las sobrenaturales, son las que imperan, las que dominan, las importantes. Y en realidad, viviendo lo sobrenatural, no es que quitamos lo natural. Por supuesto que no, sería largo de explicar esto. Termino con una frasecita de Gio, un gran comentador de la Sagrada Escritura, quien, en aquel versículo del Génesis, donde Caín dice, mi pecado es tan grave, no voy a alcanzar el perdón, después de matar a Abel. Dice él, eh, aquí el primer hombre que duda de la misericordia de Dios. Este pecado, que podemos decir es un pecado contra la fe, la fe en la misericordia de Dios. ¿En quién es Dios? Este pecado es peor que el pecado de haber matado a su hermano, del pecado de fratricidio. Ojalá podamos tener fe en lo que estoy diciendo, ¿no? En la gravedad de los pecados contra la fe. Y podamos hacer muchos actos positivos de creer en Dios. Actos de humildad, en definitiva, también, porque la fe supone humildad. Y entonces, así nos preparemos de la mejor manera para recibir al Señor. Así vivamos un Adviento con una fe firme en todo lo que implica que Dios se haya hecho hombre, que Dios se haya revelado, que Dios nos haya hablado. Que Dios, en definitiva, tenga la verdad Él y no yo. Nuestra Madre, que, como dice San Agustín, fue más feliz por haber concebido al Verbo encarnado en su inteligencia, por la fe, que por haberlo concebido en su seno, por la encarnación, nos alcance la gracia de una grande y firme fe y de poder evitar con todas nuestras fuerzas los pecados contra esta misma virtud. Gracias. 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 Gracias.